¿Y fue visitado a la cárcel? No sé de qué registro habló. Nunca se le exhibió el registro. Es más, no ha ido ni a Sarmiento ni a nadie. Creo que no conoce el caso. ¿De la compulsión no lo conocía? ¿No tenía ninguna solución? No, no, no. ¿Lo había visto alguna vez? No, no, nunca. ¿Solo fue interrogado por eso? También fue interrogado por la documentación que esta defensa aportó, reconociendo la billetería y lo que hizo llegar la mujer. Y también manifestó que ahora, ¿no es cierto?, se recuerda que a la mañana estuvieron haciendo compras y previamente había ido a cobrar un plan social. Doctor, usted en algún momento había dicho, ¿no?, que el matrimonio se encontraba, o la pareja se encontraba en azucar, en las compras, que se iban a solicitar las grabaciones, etc. Se solicitó y la mujer dio toda la documentación a Porta Pujal. ¿No tiene juzgado? ¿Hay pruebas físicas? ¿Hay videos? No sé todavía, pero la documentación, tanto de la cobranza como de las compras, ya la tiene juzgado, se las exigió. Porta Vintia, todo esto, si es la tercera vez que se presta en la laboratoria y en la primera dijo algo que no coincidía con lo que tendría que seguir diciendo después. Teniendo en cuenta que él colabora con la policía en la véspera de algo... Él no colabora ni con usted ni con la policía, él colabora con su verdad. La pregunta es, recién usted decía que están todas las muestras de ADN, ¿qué es lo que usted conoce de esto? Eso, que vino solamente el resultado positivo para Gustavo Vilde, perdón, para Gustavo Lassi. ¿De qué lo acusa el juez cuando lo sienta, le indica, le tiene que indicar de que está acusado? ¿Qué le dice? No lo acusó absolutamente nada, todos están sospechados. Tiene que ser el proceso judicial, se sienta y indica el juez, ¿de qué se lo acusa? Exactamente, todos están sospechados del doble homicidio, seguido por abuso sexual y robo, creo. ¿Cuándo se resuelve la situación procesal? Yo considero que el juez va a tomarse todo el tiempo y así lo estimo pertinente y útil. ¿Va a continuarte bien? Naturalmente, yo no soy juez, o sea, yo no puedo decidir por él, pero sí sé que, por ejemplo, las pruebas de ADN que están completas en relación a mi defendido, solamente lo que falta es ya la documentación ya descriptiva, ¿me entiendes? Es decir, es como cuando piden un informe en Registro Nacional de Presidencia de Buenos Aires, y el Registro Nacional de Presidencia adelanta, dice, no tiene condena o tiene condena y ya acompañamos toda la documentación respaldatoria. ¿Lo que se puede decir es que los resultados son negativos o que no se pudieron analizar? No, dicen que no hay elementos en relación a posibles levantamientos para analizar, no existe. Gracias. 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 Gracias.